¡Suscríbete al canal! Los objetos que tendrás que buscar aparecerán de uno a uno en la parte inferior de la pantalla. Cuando localices el objeto dentro de la escena, haz clic sobre él con tu control remoto. Después de que encuentres todos los objetos ocultos aquí, Tutu te llevará a otro lugar en Mermedia donde buscarás más tesoros submarinos. Sé que lo vas a hacer muy bien. ¿Listos? ¡Comencemos! ¡Eres bueno en esto! ¡Suscríbete al canal! Sigamos a Tutu y tendremos más diversión. Aquí hay otro objeto para que busques junto con Tutu. ¡Eres bueno en eso! 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 Inténtalo de nuevo. ¡Eres bueno en esto! Si quieres jugar otra vez, haz clic en la caracola púrpura. O si quieres regresar a Ventana a Mermedia, selecciona la flecha dorada. Para intentar otros juegos y actividades, haz clic en la estrella dorada para regresar a Diversión de Sirena. Gracias por ver el video.